Música Nos encontramos en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en el estado de Coahuila, en una de las centrales de autobuses en esta frontera. Día a día están llegando emigrantes, llegan con el primer propósito de cruzar hacia Estados Unidos, de todas partes del mundo. Están llegando además de Haití, del país caribeño, donde hacen una travesía que tienen que llegar a Chile, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica. Tienen que llegar a Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y de ahí llegan a la frontera sur de México, a Chiapas. De Chiapas viajan a Tijuana, de Tijuana viajan a Monterrey, de Monterrey viajan a la frontera a la que ellos elijan, a la que ellos crean que puede ser conveniente para cruzar hacia los Estados Unidos. La inmigración no es nueva, el fenómeno de la inmigración tiene años y años que se dan. Hoy se está agudizando, hoy el éxodo de personas de países como Haití, de África, de Cuba, de Venezuela, de otros países, tanto de Sudamérica, de Centroamérica, están llegando a México. Ciudad Acuña es una frontera mexicana que converga aquí del río Texas, en el condado de Van Verde, aquí en el estado de Texas. Y bueno, a los migrantes, ellos van a arriesgar su vida, esa es la intención, la intención es llegar a Estados Unidos, pedir asilo político, pero no saben tal vez lo riesgoso que es cruzar el río Bravo. Acompañenos, vamos a hacer un recorrido que tal vez algunos emigrantes lo hagan, buscando el sueño americano. Lo peligroso que es para todos ellos, para sus familias, para sus hijos, para todos. Acompáñenos a ver este recorrido, para que usted también constate de lo peligroso que es cruzar hacia Estados Unidos. Estamos en Ciudad Acuña, Coahuila, en el estado de Zaragoza, en la región norte. Llegar hacia Estados Unidos es muy complicado, pero quienes buscan llegar a Estados Unidos, van a intentar hasta lo que no para hacerlo. Acompáñenos, vean qué tan peligroso es este recorrido. Vamos a irnos con cuidado porque hay carrizales, son carrizales donde tal vez el emigrante pueda buscar ser un paso para cruzar hacia Estados Unidos por el río Bravo, que también ha dejado muchísimas muertes, déjeme decirle. Entonces, cuídese mucho, es muy peligroso, no arriesgue su vida ni la de su familia. Nos hemos enterado que han abandonado menores de edad. Hay gente emigrante que cruza con sus bebés de brazos. Es muy preocupante eso. Los derechos humanos hay que respetarlos, pero también respetemos la vida. Vamos a irnos con cuidado porque también nosotros podemos estar en riesgo, pero normalmente es el recorrido que buscan algunos emigrantes que han salido de su país por situaciones diversas, económicas, políticas, seguridad, por lo que usted guste y mande. Pero es una travesía muy grande la que hacen. Por ejemplo, de Haití, tienen que llegar a Sudamérica, a Centroamérica, y llegar hasta esta parte del estado de Coahuila. Solo imagínense nada más todo el recorrido que pueden hacer ellos para buscar el sueño americano. Son pasos muy estrechos, peligrosos, para niños, para toda la persona que intenta cruzar Estados Unidos. Son áreas muy peligrosas. Déjeme decirle que todas estas áreas están resguardadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, la Policía Preventiva también. Hace rondines para tratar de decirle que cuide su vida. Por eso nosotros también le decimos, cuide su vida. Ciudad Acuña. La frontera está enclavada en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza, en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Atrás de mí alcanzan a visualizar perfectamente el río Bravo, el río Grande, como le llaman también en Estados Unidos. Es una frontera, es atractiva para los emigrantes de otros países. Muy peligroso el que crucen por el río Bravo. Entendemos que la situación en esos países puede ser deplorable y busquen una mejor condición de vida. En Ciudad Acuña queremos decirles que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, están resguardando por el bien suyo la integridad física, las vidas humanas, no solamente de ustedes, de su familia que le acompañan, los hijos. Les importan muchísimo las autoridades mexicanas. Podemos entender la necesidad que tienen ustedes de salir de su país. En los últimos días hemos visto a emigrantes del país caribeño de Haití intentar cruzar por este paso. La corriente se puede ver tranquila, se puede ver calma, pero son corrientes traicioneras. Son más de 3.000 kilómetros del río Bravo, más de 3.000 kilómetros de Franca Fronteriza. La vecina ciudad tejana de Ciudad Acuña es del río Texas, del condado de Valverde. Queridos amigos emigrantes, piensen en su familia. Si el tratar de llegar a Estados Unidos es pensar en su familia, piensen en todos los riesgos que les puede ocasionar. No abandonen sus sueños, pero tampoco abandonen a su familia. Hagan las cosas de forma correcta. En Haití es una situación muy complicada. El 80% de la población sufre. Por eso tratan de emigrar a otras partes del mundo. Estados Unidos es muy atractivo, pero esto es muy peligroso. Corren peligro. Además debemos reconocer la labor que hace el ejército mexicano, la Guardia Nacional, que están apostados las 24 horas del día sin ningún tipo de descanso. Lo hacen por su bien, respetando los derechos humanos, que es lo más importante. Entonces usted, al ver estas imágenes, podría darse cuenta el riesgo que corre. En aquella parte, al fondo de mí, es territorio estadounidense, y también está resguardado por la Border Patrol, por la patrulla fronteriza. Inhibir su sueño sería imposible, pero sí, hágalo de manera formal, de manera legal. Si va a pedir asilo político, utilice las instancias correspondientes. No arriesgue su vida, la suya. No arriesgue la vida de sus hijos, de su familia. Es muy penoso, no saben ustedes cuánto, cuántas muertes han sucedido al intentar cruzar el río Bravo. Luchen por sus sueños, quédense en su país de origen. Si es así, si salen de emigrar, háganlo legalmente, no la arriesguen su vida. Le reitero, hay elementos del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, resguardando todos los puntos, pero por su seguridad. No violan ningún derecho humano, al contrario, le respetan los derechos humanos. Vean nada más la extensión que puede verse del río Bravo. Podría ser muy sencillo cruzar al otro lado, pero es muy complicado, muy difícil. No arriesgue, no arriesgue su vida. Estamos en Ciudad Acuña, una población multicultural. Vienen de partes de México, pero también vienen de partes, como Haití les decía, la travesía que ustedes hacen, queridos amigos emigrantes, es muy complicada. Por ejemplo, los haitianos. Los haitianos tienen que salir de su país, recorrer toda Sudamérica, llegar a Centroamérica, llegar a la frontera sur de México, de Chiapas viajar a Tijuana, de Tijuana viajar a Monterrey, de Monterrey viajar a Ciudad Acuña, a Piedras Negras, a otra frontera. Es muy complicado, corren muchísimo peligro. Han muerto muchos, no queremos que mueran más. Queremos que este mensaje les llegue bien. Es una situación de riesgo. Yo sé que es imposible inhibir su sueño. Háganlo. Piensen en su familia. Piensen en lo que pueden hacer ustedes. Pero háganlo legalmente. Tienen la oportunidad de pedir asilo político a los Estados Unidos de manera legal, esperando los tiempos. No se desesperen. Si llegan a alguna frontera, no hablo exclusivamente de la frontera de Ciudad Acuña. A cualquier frontera que ustedes lleguen, porque así lo decidieron, háganlo legalmente. Busquen las instancias legales para que ustedes puedan pedir asilo político. Esto es muy riesgoso. Es muy profundo. No sabemos que hay tanta profundidad. No sabemos si hay río arriba o río abajo. Oportunidad para que usted pase. Haga conciencia. Vea la situación de riesgo que hay. Y luche por su vida, sí. Y luche por su familia. Pero es importante que lo haga de una manera adecuada y de una manera legal. Informó José Enrique Rodríguez Chárez. Desde un punto en la frontera de Ciudad Acuña. Desde un punto también del río Pravo. Desde un punto también del río Pravo.